El poder fue y será siempre de la gente Mr. Power Man, la hora de tu juicio ha llegado man Mr. Power Man, dime cual es tu clan Ahora que todos tus secuaces huyen y van Mr. Power Man, dime cual es tu clan El fin no justifica los medios Poderoso y desviadado, tú no tienes remedio Gracias a Dios tu poder no fue para siempre Y tu represión no falló el clamor de la gente ¿Cuál es tu clan? Ahora que todos tus secuaces huyen y van Mr. Power Man, dime cual es tu clan Mr. Power Man, dime cual es tu clan Ahora que todos tus secuaces huyen y van Mr. Power Man, dime cual es tu clan Hey Uh yes, uh yes, uh yes, uh yes, uh yes La historia te mantendrá condenado Terrorista despiadado A tu propia gente a sangre fría se ha asesinado Y ahora huyes y hasta tus secuaces te olvidaron Tu propia sombra al caminar te ha dejado Huyes, pero lo haces en vano El día de tu juicio hasta tu puerta ha llegado Mr. Power Man, ¿cuál es tu plan? Ahora que todos tus secuaces huyen y van Mr. Power Man, ¿qué es tu plan? Mr. Power Man, ¿qué es tu plan? Ahora que todos tus secuaces huyen y van Mr. Power Man, ¿qué es tu plan? Mr. Power Man, ¿qué es tu plan? Mr. Power Man El poder es de la gente El poder es de la gente El que vive consciente El poder es de la gente que siente Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people Get the damn power Power to the people 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!